¿Qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo aquí en el canal de TodoMath y Más. Y bueno, pues en este vídeo lo que vamos a ver es cómo ponerle color al fondo de las ventanas en Mac o en Mojave o bien podemos ponerle una imagen personalizada. A lo que me refiero es si yo me dirijo al Finder, normalmente yo lo tengo configurado de tal manera que me aparecen las carpetas del sistema. Bueno, pues a lo que me refiero es, por ejemplo, si yo entro en Documentos, cómo podemos cambiar el color del fondo de la ventana o bien ponerle una imagen personalizada. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues quédate conmigo que muy rápido lo vamos a ver. Bien, lo que podemos hacer es creamos una nueva carpeta o bien podemos hacerlo creando aquí una nueva carpeta o bien, pues como digo, podemos hacerlo con una de las carpetas del sistema. Pero bueno, en este caso vamos a crear una carpeta, entramos dentro de ella y damos clic derecho. Aquí en la parte de abajo veremos la opción que dice Mostrar opciones de visualización, así que le damos un clic para que se abra la nueva ventana. Aquí en la parte de abajo, en la que dice Fondo, tenemos tres opciones, en la cual una de ellas dice Por Omisión, que es como está, luego tenemos la que dice Color y luego la que tenemos Imagen. Si elegimos la que tiene color, como veis, aparece un color de fondo. Damos un pequeño clic aquí en esta ventanita y como veis nos aparece por aquí una pataleta de colores en la cual podemos elegir el color que más nos guste. Bien, podemos ir pasando por aquí, que es exactamente lo mismo. Bueno, aquí la verdad es ir jugando un poquito y retrasteando hasta pues elegir el color que más te guste y dejarlo a tu gusto. Si pasamos a la siguiente opción es la que dice Imagen. Imagen. Como veis, aquí en este recuadrito, igual que el de antes, nos dice Arrastrar Imagen aquí. En este caso, yo me he descargado esta imagen en la cual ahora mismo la arrastraremos... Uh, narices, un segundito, que se me ha ido. Ajá. Ahora la arrastraremos aquí. Y como veis, ya tenemos la imagen. Eso sí, si agrandamos la ventana, como veis, la ventana es mucho más grande que la imagen, así que no queda bien. Y mira que me he bajado con una resolución grande. Sin embargo, si la dejamos así, que es como normalmente, solemos dejar la ventana, la agrandamos un poco y como veis, queda perfectamente bien. La verdad es que queda bastante chula hasta aquí. Bueno, en el caso de que no queramos esta imagen, también hay otra opción, que es, damos un pequeño clic aquí en la ventanilla, damos doble clic. Como veis, se nos abre esta ventana en la cual lo que hace es mostrarnos todos los fondos que tiene Mako Mojave. De igual forma, por ejemplo, si yo selecciono este, le damos en seleccionar, damos en cancelar, porque ya se ha seleccionado, como veis, en este caso, si agrandamos la ventana, sí que nos coge todo el fondo y se ve de maravilla. En el caso de que no te guste este, pues simplemente volvemos a dar otro doble clic y simplemente es ir pues mirando y escogiendo pues el fondo que más te guste. En este caso, voy a dejar este, lo seleccionamos, damos en cancelar, agrandamos y como veis, queda perfecto. Bueno, amigos, el tutorial era este, cómo ponerle un fondo personalizado a las ventanas o bien cambiarlas de color. Cerramos, si volvemos a abrir, como veis, se mantiene. Bueno, hasta aquí el tutorial, espero que haya sido de tu gusto. Ya sabes, like si te ha gustado el vídeo. Te invito a que te suscribas al canal para que el canal siga creciendo y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un abrazo de vuestro amigo Lorenzo.